Hoy para que se lo dediques a tu novia, tu esposa, tu amante, tu quelite, tu peor es nada Y hoy le digas en esta noche cuánto la quieres, cuánto la amas y le digas gracias Hoy las cumbias románticas Hoy las cumbias románticas Hoy las cumbias con sentimiento Se llama gracias Gracias por este amor Hoy para que baile el Juanito, el Juanático Hoy ya lo dijo Roberto Gómez Bolaños Todos los sasayines seguimos haciendo historia a través de los años Y su sonido corona Corona está el sasayín de los oídos Siempre con el impactante Esa claridad De tu voz oí palabras llenas y en verdad Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardaba en mi corazón Y era aquel amor Que nadie entregue Porque eras tú a quien yo siempre esperé Y gracias por hacer Uy, así se llama Se llama gracias Y el chavito bizcocho Ya se va Gracias Se va el chavito Sin ti Eso, 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 eso Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro amor Hoy las cumbias románticas Hoy las cumbias con sentimiento Hoy el importante Una vez más Haciendo historia Es un valor Sonido Impactante Hoy el famoso Somo Boculopu Y para el profesor Gisrafales El profe Ricky Que sale vacaciones Y el saludo va Para ti, pero Con mucho amor El famoso Nueve dos Escucha Hoy el famoso Puebla Reyes de la Cumbia Se llama gracias Gracias a los reyes Salón Reyes Segundo Universidad Hoy ya se bailamos Señores Hoy para el sonido Juanático El Juanático De los cortos Me sentía olvidado Y en mi alma De las filas Con corto Y vi en tu mirada Esa claridad De tu voz oí Palabras llenas Y en verdad Luego despertó Sonido Impactante Oye el impactante Una vez más Haciendo historia Hoy con el píter Otra cosa Se llama gracias Próximamente el aniversario del corona Con el píter En esta vida Sin ti Sin ti Sin ti Que Dios bendiga Hoy con el video Filmaciones El Dani Toda la gente Toda la gente De Pachuquita La Bella Oye si bailamos Porque tú me enseñaste Se llama gracias Sonido Impactante Hoy para que bailen El amor Todos los casigopos forever 1997 Sonido Impactante Otra vez Sonido Impactante